Vamos a llegar a cada rinconcito de la provincia, pero ahora voy a invitarte, Maxi, y a toda la gente que está en casa a disfrutar de buen teatro. Ya está al otro lado, está saludando, siempre una diva. Estoy hablando de Ofelia Zendra Ofe, que es una de las integrantes de Ofelina y Les Amigues, artista independiente, tiene años de trayectoria, ha obtenido un premio, un reconocimiento este año también, se desempeña en varios rubros, actriz, directora de teatro, cantante, pintora, gestora cultural, no hay lo que no hace Ofelia. Así te lo digo, claro. Ya del otro lado está como loca, ya quiere formar parte de este festival, quiere entrar a su casa a través de la pantalla y viene Ofelina Girasoles, juglar por acá nomás. Ofelia Zendra, señores, con ustedes, haciendo lo que más les gusta, arte. Hola, chiquis, hola, familia, ¿cómo están? Qué lindo encontrarlos por acá. Soy Ofelina Girasoles, un juglar de por acá nomás. Y hoy quiero compartir con ustedes un cuento, un cuento de Marielena Walsh que se llama Don Fresquete. Había una vez un señor todo de nieve, se llamaba Don Fresquete. ¿Este señor blanco se había caído de la luna? No. ¿Se había escapado de una heladería? No, no, no. Simplemente lo fabricaron los chicos un día que hacía mucho frío y había mucha nieve, poniendo bolita de nieve sobre bolita de nieve. A las pocas horas, el montón de nieve se había armado como un muñeco de nieve gigante. Los chicos estaban muy contentos y festejaron a su alrededor. Como hacían tanto ruido, una señora salió a mirar a ver qué pasaba. Y ellos estaban cantando esta canción que dice así. Se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Como todo el mundo sabe, los muñecos de nieve no tienen piernas, entonces no saben ni caminar ni correr. Pero este señor de nieve era muy sinvergüenza. Sí, señor. Al otro día, bien temprano, los chicos corrieron a la plaza a ver a Don Fresquete. Y Don Fresquete había desaparecido como por arte de maquia. No estaba más. Miraron para un lado, miraron para el otro, para abajo. Y vieron abajo, escrito con un dedo sobre la nieve, una frase que decía, se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Los niños miraron para arriba y vieron allá muy, muy lejos a Don Fresquete que iba volando muy campante, colgado de la cola de un barrilete. De repente parecía una nube gorda y de repente parecía un ángel. ¡Buen viaje, Don Fresquete! ¡Chao, Don Fresquete! ¿Se animan a cantar conmigo desde su casa? Vamos, ahí va, ¿eh? Se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Se ha marchado Don Fresquete a volar en barrilete. Bueno, quiero contarles algo. Me gustaría que en sus casas dibujen y pinten alguno de los personajes o todos los personajes del cuento de Don Fresquete que es un cuento de María Elena Walsh. ¿Y qué les parece si después sacan una foto y nos mandan a nuestro espacio de Facebook, al Espacio Creativo por Más Arte? En esa página del Espacio Creativo por Más Arte van a encontrar un montón de juegos y actividades artísticas. Así que muchísimas gracias. Este fue mi aporte. Y muchísimas gracias a la gente de Cultura. Muchas gracias. Impecable el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Gracias a vos, Ofelia. Increíble lo tuyo, como siempre. Hermoso tenerla cerca. Cerca y haciéndonos reír.